Para las buscadoras e integrantes de colectivos en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, la única justicia es encontrar con o sin vida a un familiar desaparecido. De acuerdo con Viviana Mendoza Negrete, representante del colectivo Hasta Encontrarte, hay más de 110 mil personas desaparecidas en el país, de las cuales de acuerdo a datos solicitados en la página de transparencia, solo hay 34 sentencias por desaparición forzada y en el estado de Guanajuato, solo hay una. Refirió que estos datos inclinan la balanza a una violencia indescriptible y que en Guanajuato cualquier persona puede desaparecer a otra y asesinarla, mientras que al mismo tiempo, la autoridad brilla por su ausencia. Por otra parte, la buscadora y representante del colectivo Una Luz en Mi Camino, Norma Patricia Barrón, precisó que actualmente gestionan con la Fiscalía General del estado de Guanajuato la entrega de 300 carpetas de investigación, donde primero fue la desaparición de la víctima y al haberse hallado sin vida, el delito se clasificó como un homicidio. Para la activista, en los casos donde no se ha encontrado a la víctima, la injusticia empieza cuando se integra una carpeta de investigación, únicamente con los datos de prueba que el propio familiar aporta y que la Fiscalía General del estado se niega a obtener conforme a lo que marca la ley. Añadió que la Fiscalía se mantiene hermética y tampoco hace un análisis de contexto en el que se vincule la desaparición de una víctima con otros casos. Asimismo, expuso que una inadecuada integración de la carpeta, así como una investigación mal redactada, todo ello expuesto ante un juez de control, trae como resultado que se termine por absolver a los responsables. Norma busca a su hijo Kevin Damián Martínez Barrón y a su pareja, Juan Rodríguez Calcanas, víctimas de secuestro desde el 1 de junio del 2019 y en su trayecto a la justicia, otros dos responsables de la desaparición de sus familiares fueron sentenciados a prisión, los cuales actualmente se encuentran bajo resguardo domiciliario. Esto último, debido a que se argumentó que la carga de trabajo en el Poder Judicial de la Federación había impedido cumplir con el plazo de dos años para emitir una sentencia en contra de ambos inculpados, en ese momento vinculados a proceso y en prisión. Señaló que por esta situación, como víctimas, cuando se obtiene algo de justicia, se pone en riesgo la vida de las familias y de ahí el miedo a las represalias, donde la autoridad no responde lo que se ha reflejado con los asesinatos de las buscadoras. Con información de Laura Villafaña para Zona Franca.